Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge, los saludo con muchísimo gusto y por supuesto vamos a ver cómo trata el clima a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por lo pronto tenemos a esta tormenta tropical, Javier, que si bien está generando nubes de tormentas que afectarán principalmente al occidente de nuestro país y que también estará generando un poquito de nubosidad hacia el sur y al norte también, afortunadamente se espera que se empiece a desplazar hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas, sin generar mayor problema el día de hoy, afectando principalmente a Michoacán, a Colima y a las costas de Jalisco, con un oleaje de los 3 a los 5 metros y también con vientos que estarán superando las rachas de los 50 kilómetros por hora, pero nada más allá de lluvias y tormentas intensas. Afortunadamente en las próximas horas se espera que se empiece a alejar de las costas mexicanas y también afortunadamente tenemos ya un ligero descenso en las lluvias, afortunadamente también empieza a cambiar esta condición para gran parte de la República, todo esto que usted ve aquí verde, afortunadamente son las lluvias que se están alejando y cada vez son más ligeras, lluvias de fuertes a moderadas, esto es el huracán, la tormenta tropical, perdón, que le comentaba y que afortunadamente empieza a alejarse. Como podemos ver aquí está generando un poquito de lluvia, también todavía en la península de Yucatán, en Veracruz, tenemos algunas lluviecitas de ligeras a moderadas, tenemos las lluvias fuertes en Ayarit, en Jalisco, en Colima y en Chiapas, los intervalos de chubascos con ya poquito más ligeros en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Afortunadamente el Estado de Chihuahua ya prácticamente en calma, sin nada de lluvias para esta semana, sí con un poquito de presencia de nubosidad y ahora pasamos a ver por supuesto las condiciones para el Estado de Chihuahua, nos vamos por supuesto con nuestros amigos de Chihuahua, quienes el día de hoy despiertan ya con presencia de nubosidad, pero como le comentaba, ya un 0% de probabilidad de precipitación, temperaturas también ya muchísimo más agradables, permanecen estables las temperaturas, el día de hoy Chihuahua, cielo de parcial a mayormente nublado, para el día de mañana martes día un cielo total y completamente despejado, para el miércoles regresa la presencia de nubosidad, sin embargo van a continuar con este 0% de probabilidad de precipitación, como le comentaba, este ligero repunta en la temperatura, alcanzando máximas de 28 y 27 grados centígrados, temperaturas mínimas de 11, 13 y 10 grados centígrados, vientos que estarán incrementándose de los 15, alcanzando rachas de hasta 30 kilómetros por hora, también ya prácticamente encalma el viento para gran parte del Estado, nos vamos también con Cuauhtémoc, quienes el día de hoy un cielo totalmente despejado, así se espera que continúen durante el resto de la semana, con un cielo total y completamente despejado, 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperaturas máximas de 30 y 29 grados centígrados, bastante agradables, las temperaturas máximas mínimas de 13 y 12 grados centígrados, vientos que continuarán incrementándose de los 15, alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora, vamos a ver el clima para delicias, también por supuesto, quienes el día de hoy, a pesar de que continúan con presencia de nubosidad, se retira la probabilidad de precipitación, quedándose en un 0%, misma condición que se extiende hasta el día miércoles, pero eso sí, a partir del día de mañana, se retira totalmente la nubosidad para delicias, gozando de un cielo totalmente despejado, temperaturas máximas bastante cálidas durante el transcurso del día, para delicias alcanzando 30, 31 y 27 grados centígrados, mínimas de 11 y 12 grados centígrados, recordando que las mínimas las tenemos sobre todo durante las madrugadas o las primeras horas del día, en cuanto a los vientos, también prácticamente en calma, incrementándose de los 15, 25 y 30 kilómetros por hora, vamos a ver también las condiciones para Hidalgo del Parral, condiciones muy similares en gran parte del estado, excelentes noticias, un cielo totalmente despejado para Hidalgo del Parral, 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperaturas máximas de 28 y 27 grados centígrados, temperaturas mínimas de 8, 9 y 11 grados centígrados, vientos que continuarán incrementándose el día de hoy de los 15, alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora, para el día de mañana el viento prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora, y para el miércoles, ligeramente retoma fuerza el viento, alcanzando de los 15 a los 30 kilómetros por hora, vamos a finalizar con Nuevo Casas Grandes, quienes también tienen un cielo totalmente despejado durante gran parte de la semana, esto hasta llegar al día miércoles, alcanzando temperaturas máximas de 26 grados centígrados, temperaturas mínimas de 8, 9 y 7 grados centígrados, en cuanto a los vientos prácticamente en calma, incrementándose de los 15, alcanzando rachas de apenas 30 kilómetros por hora, mejoran por muchísimo las condiciones, no solamente para el estado de Chihuahua, sino para gran parte de la República Mexicana, se empieza a alejar la humedad que estaba ingresando por ambos litorales, hasta el momento solamente esta tormenta tropical, Javier, en las costas de Jalisco, que se espera que se interne al Océano Pacífico, alejándose de las costas mexicanas, y prácticamente en calma gran parte de nuestro país, son excelentes noticias, pero como le comentaba, aprovechar para darle el debido mantenimiento a nuestros calentones y calefactores, en esta semanita que vamos a gozar de estas temperaturas increíbles, y de un cielo total y completamente despejado, esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, a lo mejor precio que cualquier otra tienda de conveniencia. Muy buenos días, Jorge Rosana, pues afortunadamente se empieza a disipar la probabilidad de precipitación para gran parte de la República, eso sí, nos vamos al Océano Pacífico, porque continuamos con actividad, y esto a consecuencia de la tormenta tropical, Javier, que estará afectando principalmente a las costas de Jalisco, de Colima y de Michoacán, así es que vamos a tomar precauciones, afortunadamente durante las siguientes horas todo se espera, parece ser que se empezará a alejar de las costas, dirigiéndose hacia el oeste e internándose al Océano Pacífico, eso sí, favorecerá, generando un poquito de nubosidad, de tormentas, con oleaje que va a superar los 3 y los 4 metros, y también con vientos que van a alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora, y un poquito de ingreso de humedad, sobre todo hacia el occidente y hacia el centro de nuestro país, como podemos observar, esta es la lluvia que está generando esta tormenta tropical, nos vamos por supuesto también al Golfo de México, con esto verde también, lluvia que todavía continúa generando el frente frío número 8, pero que afortunadamente empieza a disiparse, lluvias fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas, nos vamos a los intervalos de chubascos, que ya están siendo más ligeros en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, nos vamos a ver también las condiciones, que va a tener un poquito más la República Mexicana, por lo pronto, vámonos para las costas de Jalisco, de Colima y de Michoacán, que son las principales afectadas por esta tormenta tropical, Javier, con viento superando los 50 kilómetros por hora, el oleaje, como le comentaba, alcanzando de los 3 hasta los 4 y los 5 metros, pero afortunadamente durante las siguientes 48 horas, esta tormenta tropical se empezará a alejar de las costas de nuestro país, Tijuana, un cielo totalmente despejado, Hermosillo, La Paz, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cielos total y completamente despejados, nos vamos también con Monterrey, Matamoros, también con un cielo totalmente despejado, Aguascalientes, ya con un poquito de presencia de nubosidad, Manzanillo, también alcanzando la nubosidad por esta tormenta tropical, también nos vamos un poquito más al centro, y por supuesto también a la península de Yucatán, que como podemos ver, continúa siendo afectada también por las condiciones del Frente Frío Número 8, y si usted tiene planeado viajar a la Ciudad de México, o va a hacer escala para ir a algún otro lugar de nuestra República, vamos a ver el clima, el día de hoy a las 9 de la mañana, un cielo parcialmente nublado, ya para las 12 del mediodía, todo parece indicar que van a continuar con presencia de nubosidad, sin embargo, hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación, temperaturas de 16, 22, 25 y 21 grados centígrados, temperaturas también bastante agradables, bastante estables, también es que continúan estas temperaturas, así es que ya lo sabe, vamos a tomar precauciones, y por lo pronto para Ciudad Juárez, las condiciones también ya muchísimo mejores, el día de hoy, esta mañana alcanzando los 12 grados centígrados, el viento que incrementa tan solo a los 8 kilómetros por hora, ya también con un cielo totalmente despejado para el día de hoy, alcanzando una máxima hasta de 26 grados centígrados, temperatura mínima de 10 grados centígrados, y el viento el día de hoy que se estará incrementando de los 15, alcanzando rachas de 35 kilómetros por hora, los siguientes tres días para Ciudad Juárez, es un cielo total y completamente despejado, así es que hay que aprovechar esta semana, por supuesto, para darle el debido mantenimiento a nuestros calentones y calefactores, y también si usted quiere lavar el carro, lavar la ropa, pues definitivamente una semana bastante agradable, 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperaturas máximas de 25 y 26 grados centígrados, temperaturas mínimas de 10 y 9 grados centígrados, en cuanto a los vientos prácticamente en calma, incrementándose de los 15, alcanzando rachas de apenas 30 a 35 kilómetros por hora, nos vamos también con nuestros amigos del Paso Texas, en estos momentos tiene una temperatura de 58 grados Fahrenheit, y el viento que se incrementa a las 6 millas por hora, condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez, y es que el día de hoy un cielo total y completamente despejado, alcanzando una máxima de 79 grados Fahrenheit, temperatura mínima para el Paso Texas de 54 grados Fahrenheit, y el viento el día de hoy prácticamente en calma, que se incrementa a las 15 millas por hora, los siguientes tres días para el Paso Texas, también un cielo total y completamente despejado, 0% de probabilidad de precipitación, temperaturas máximas de 80, 79 y 75 grados Fahrenheit, temperaturas mínimas de 53, 52 y 46 grados Fahrenheit, vientos que estarán incrementando de los 10, alcanzando hasta las 25 millas por hora, así es que un clima bastante agradable para gran parte de la República Mexicana, vamos a estar por supuesto muy pendientes de la trayectoria de esta tormenta tropical, Javier, que todo parece indicar que se alejará de las costas mexicanas, sin provocar mayor riesgo, tan solo algunas ligeras lluvias, de moderadas e intensas, sobre todo durante el transcurso del día de hoy, y la madrugada de mañana, así es que esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, antes de continuar con más.